Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Entiendo que comparten la... Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo soy Juliana Guerra, co-coordinadora del grupo IETFLAC junto con Jefferson Nobre, quien no está acompañándonos hoy. Siguiente, por favor. Bueno, el grupo de IETFLAC se creó en el año 2013, ya hace varios años, previo a la reunión de IETFL que tuvo lugar en Buenos Aires. Es la única reunión de IETFLAC que ha ocurrido en América Latina. Y, bueno, lo que se buscaba era cómo sensibilizar a la comunidad técnica de América Latina con las discusiones que ocurren dentro de IETF, que es, pues, esta organización que se reúne tres veces por año y que desarrolla, estandariza protocolos de Internet. No hubo, como en ese momento, como un incremento grande de la participación, pero digamos que es lo que se busca, que es motivar, pues, a la comunidad técnica de América Latina para que se vincule, se involucre en las discusiones y procesos de IETF. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, para eso, desde entonces hasta ahora, hemos mantenido una lista de discusión a la que les invitamos a sumarse. Esa lista, bueno, en este momento no está muy activa, pero justamente lo que vengo a contarles. Siguiente, por favor. Es que durante 2020 y 2021, el grupo había estado, digamos, desde su comienzo coordinado, co-coordinado por Álvaro Retana y en 2020 convocaron varias, bueno, se convocaron varias personas para, digamos, actualizar los objetivos del grupo y, pues, lo que hemos venido trabajando justamente es como reenfocar los objetivos de este grupo para tratar como de reactivarlo y, bueno, cumplir con su, digamos, misión inicial. Entonces, lo que buscamos es, pues, fomentar una participación, pero que además sea sostenible. Antes contábamos con, por ejemplo, las becas que daba ISOC y otro tipo de iniciativas buscaban como que hubiera participación, pero no hay como una intención de que haya una participación más estable y algo de lo que se ha identificado es que no es tan fácil mantenerse, digamos, en seguimiento de las discusiones que ocurren ahí. Entonces, bueno, el objetivo del grupo, pues, digamos, sigue siendo ese, pero tratar de que sea como más sostenida, promover más discusión, más conversación al respecto y, sobre todo, mucho énfasis en, digamos, introducir a nuevas personas que vienen de la academia o de la industria en la región, tanto en español como en portugués, a las discusiones y a las dinámicas que ocurren en IETF de manera previa para garantizar que haya una mejor entrada a esas conversaciones. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, qué decir de IETF, pues, las discusiones, digamos, que tienen un foco en problemas globales, muchos de los problemas no tienen, digamos, especificidades regionales, sin embargo, cualquier investigación aplicada sobre cómo, digamos, de parte de operadores, de parte de analistas, pues, es siempre bienvenida para mejorar, digamos, este foco en solucionar problemas globales. Luego, también sabemos que IETF tiene distintas temáticas, no, pues, no es este el lugar como para describirlas una a una. La idea del grupo no es desarrollar documentos internos, ni es tampoco convertirse como en una organización paralela, sino justamente tratar de canalizar o enfocar los esfuerzos en introducir de una manera sencilla, amable y en nuestras lenguas al trabajo de IETF. Siguiente. Y, bueno, entonces, en el trabajo que hicimos a finales de 2020, digamos que se actualizó un poco la visión del grupo, que es promover una participación amplia, diversa y sostenida en el tiempo de la comunidad de América Latina en IETF. Conecto también con lo que mencionaban hace un rato de la baja participación que hay, por ejemplo, de mujeres también en las comunidades técnicas y en las discusiones técnicas de la CNIC. Entonces, es importante, pues, que sean participaciones más sostenidas y más diversas en estas discusiones. Contribuir desde experiencias de la región, lo que ya mencionaba sobre investigaciones aplicadas y su utilidad en las discusiones más amplias que ocurren en IETF. Y, sobre todo, mantenernos informados de qué está ocurriendo también en IETF. También queremos comentar, bueno, digamos, parte de las acciones que buscamos en esta nueva etapa es facilitar la colaboración entre distintas partes interesadas, academia, gobierno, sociedad civil, comunidad técnica, operadores. Como decía, pues, promover la discusión en español y portugués, no solamente mantenerla en inglés, que es como se da en IETF, y tratar de fortalecer donde existen o crear, promover hubs como herramientas de conocimiento. Entonces, bueno, para eso, pues, buscamos hacer, pues, entrenamientos sobre procesos y operación dentro de IETF y también distintas charlas y encuentros en la temática. Y también pensar en desarrollar, pues, materiales o traducir materiales que existen. Siguiente, por favor. Bueno, otra cosa que estuvimos trabajando a principios de 2021 fue, si bien IETF LAC no busca, digamos, tener como la sobrecarga que implica hacer una organización, con motivo del traspaso de la coordinación, desde Álvaro Retana y entre yo, fue formalizar un poco como las maneras, un poco para que quede claro la manera como se va, digamos, a coordinar el grupo, cómo funciona, pues, teniendo en cuenta que la idea es que cada vez tengamos como una actividad más permanente dentro del grupo. La presentación está disponible en la página de la reunión de la CNIC y, digamos, que se estructuró cómo funciona la coordinación del grupo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, y algunas de las actividades en las que, digamos, participamos en la organización o participamos activamente en su realización es, por ejemplo, el workshop Pre-YETF que organiza la Sociedad Brasilera de Computación y ISOC Capítulo Brasil y también las sesiones técnicas que ocurren en el marco de esta reunión. Esa ocurre a mitad de año cada año. Bueno, creo que se saltó una una diapositiva. También, otra de las, bueno, ya lo mencionaba, pero también tratamos de promover que existan versiones, promover que existan y también difundir cuando existen versiones locales de documentos introductorios, introductorios a IETF. También está, por ejemplo, las jornadas argentinas de informática, donde también a veces se toca el tema de IETF. Siguiente, por favor. Y también como grupo organizamos reuniones Pre-YETF que son remotas y procuramos hacerlas antes de la reunión, primera reunión anual de IETF que es en marzo y la tercera que es en noviembre. Ahorita, a principios de marzo tuvimos la reunión Pre-YETF, ahí básicamente se presentaron o bien drafts que están siendo desarrollados por comunidad técnica de la región o bien documentos académicos, documentos técnicos que no necesariamente están desarrollándose en el formato de draft de IETF, pero que sí tocan temas relacionados a protocolos. Ahí, pues, es una reunión más bien informal donde lo que buscamos es que haya como un espacio previo, digamos, de fogueo de lo que se planea presentar en IETF y otras temáticas. Y también, pues, tocar temas generales. La siguiente estaríamos planeándola para o principios de noviembre o finales de octubre. Siguiente. Y otras de las actividades que, digamos, no están del todo activas en este momento es hacer presentaciones con temas emergentes relativos a IETF, también promover el desarrollo de asuntos específicos en estándares, promover mayor colaboración entre personas que estén interesadas y, pues, hago como la invitación también, digamos, actividades de mentoreo o colaboración entre la comunidad técnica para el desarrollo de drafts. Y, bueno, tratar de que la discusión sea más activa dentro de la lista y, eventualmente, por fuera, digamos, de los eventos pre-IETF, también desarrollar otros webinars. Bueno, de nuestra parte es eso, pues, abriendo la invitación a participar, compartir cualquier cosa que estén desarrollando relativa a IETF o seguir las convocatorias que estamos compartiendo por ahí y, si tienen cualquier inquietud, dejo mi correo de contacto. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juliana. Por razones de tiempo, no vamos a abrir despacio preguntas ahora. Te agradecemos por la presentación y cualquier cosa le pueden escribir a Juliana, que dejó el email en pantalla. Sandra. Bien, muchas gracias, Juliana. Muchas gracias, Guillermo. Ahora vamos a continuar. Gracias.